Ansiedad Ansiedad Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez esté llorando al recordarme Que estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Amor Así es, sin ti Palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez estés llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que encaran al mar Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar Tal vez estés llorando al recordarme y estrechas mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje del eco de la pena de estar sin ti Y hasta tu oído llegue la pena de estar sin ti